Amigos, ¿qué tal, cómo están? Vean, hace unos días, Will Salgado, exalcalde de San Miguel, pues salió dando por ahí ciertas declaraciones en contra del diputado Reinaldo Carballo. Creo que a ustedes la mayoría lo recuerda. Ese viejito es un gran pícaro. Ese viejito Carballo, él se gana el carisma de la gente porque a cualquiera le causa gracia ver a un anciano bailando, y regalando pláncias de pupusa, regalando sillas de ruedas y todo eso. Pero ese viejito es pícaro, come callado, y navega con bandera de tontito, como navega el diputado Carballo que anda ahí bailando en TikTok, haciendo el tontito, el que come callado come dos veces. Bien, yo les estuve dejando estas declaraciones de Will Salgado hace unos días, y les decía, pues, que era más que evidente que Will Salgado estaba teniendo problemas con el diputado Reinaldo Carballo, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, y de igual manera con el alcalde Alex Torres. Fíjese, se ha visto que Alex Torres supuestamente presentó unas evidencias en contra de Will Salgado, y luego Will Salgado lo fue a contrademandar, y este ha sido un rollo que han tenido entre ellos. Yo les exponía esto y les decía, ¿qué opina usted? ¿Cree que Will Salgado dice esto por represalias contra el diputado Reinaldo Carballo por todo lo que ha sucedido? ¿O cree usted que tiene razón por ahí, Will Salgado? Vaya, con estas declaraciones, esto solo es una parte, Will Salgado de hecho dijo muchas otras cosas más. Ahora, el diputado Reinaldo Carballo le contesta, fíjese, a Will Salgado, y dice lo siguiente. Les comento, cuando era adolescente y estaba estudiando, becado en San Salvador, hubo una persona que un día me hizo una burla en un recreo por llevar mis pancitos con crema en la bolsa del pantalón. Desde ese día me dije que me esforzaría el doble en mis estudios y me convertiría en empresario y profesional. Que nadie nunca nos haga sentir mal por nuestra edad, físico, color de piel o estatus social. Somos mucho más que eso. Esto lo retomo debido a los ataques recibidos a mi persona, creyendo que me van a ofender por decirme anciano o viejito. Ahora les pregunto, ¿será que existe alguna persona en el mundo que no va a llegar a su vejez? Yo me acepto tal cual como soy y me siento orgulloso de mi edad. La vejez es un recorrido de la dimensión del tiempo, pero que sobre todo nos da la experiencia, serenidad, seguridad y conocimiento. Podemos quitarnos las arrugas de la cara o estirarnos la piel, pero de nada sirve si no quitamos de nosotros las arrugas del corazón. Las personas de la tercera edad merecen respeto. No seas joven toda la vida y en general este es un problema social que ha permanecido por años. Creer que al llegar a cierta edad ya no tienes derecho a divertirte, bailar, aprender cosas nuevas. Así que querido lector, no permitamos que nadie nos quiera hacer de menos o discriminar por nuestros años. Siempre seamos luz para todos los demás, no oscuridad. Que al final eso es lo que más les molestará, ver brillar. En mi caso seguiré llevando esperanza y mis proyectos sociales a mi querido San Miguel. Este viejito con mucho orgullo seguirá ayudando. Esto es lo que publicaba el diputado Reinaldo Carballo respondiendo a lo que decía Will Salgado con respecto a él. Y es que miren, hay muchas personas que pues toman a bien el hecho de burlarse de los demás o quererlos ver de menos por muchas razones. No sé por qué, de hecho creo que ustedes la mayoría han sido testigos también. Un ejemplo, hay personas que siempre llegan a ciertos canales, incluso al mío, y como queriéndote hacer sentir mal y te dicen, ay vos simple youtuber o simple youtubera como le dicen a uno, te las quieres llevar de analista político. Entonces siempre hay gente que quiere hacerte ver de menos, quererte ver como por debajo del hombro por YX razón. No pueden estar de acuerdo con uno, no les caíste bien que tampoco es necesario caerle bien a todo el mundo. O porque simple y sencillamente pues no les agradas por alguna razón. Pero siempre hay gente que se anda burlando de una u otra forma de los demás y eso yo siempre he pensado y siempre he estado en contra de esas cosas. Y he pensado pues que todo lo que uno dice o todo lo que proyecta es el reflejo de lo que tiene por dentro. Ustedes saben, yo siempre les he dicho, yo les hablo con respeto y pues porque yo espero respeto también. De igual manera cuando hemos cuestionado lo que los diputados han estado haciendo, hemos tratado de hacerlo con mucho respeto, sin tratar de caer pues en aquello de faltárselos o de decirles cosas feas, porque pues a nadie le gustaría que lo hicieran, ¿verdad? Pero, ¿qué opina usted de lo que dice por acá Reinaldo Carballo? De lo que le contesta a Willy Salgado. ¿Cree que está bien todo lo que le dijo o cree usted que simple y sencillamente lo hubiera ignorado? Por acá les dejo esto. Vean, quiero que ustedes se den cuenta como Mauricio Funes, sí señores. El señor Mauricio Funes, el expresidente de la república que ya ha sido condenado varias veces acá en nuestro país por andar agarrando pistillo que no es de él, por embolsárselo y hacerse ahí sus lujitos y de hecho hacerle sus arreglitos a la Michi. Miren, estaba publicando esto. Dice, el exalcalde Willy Salgado reveló que Josué Natán Baquís, fíjese, contra el periodista Natán, cobraba en la asamblea por asesorar a Ghana, dice, se trataba de una plaza fantasma, pues solo llegaba a cobrar. Natán Baquís no tuvo más opción que aceptarlo. De nada le sirvieron los baños de pureza que se ha estado dando. Luego dice Funes, Natán Baquís cuando trabajó en TVO, al mismo tiempo que asesoró a Ghana, recibió dinero y dro de Chepe Diablo y del exalcalde de Metapan, ambos del cartel de Texas. En ese entonces, la esposa lo denunció por agresión física cuando se drogó. Y aquí está, miren, por esas razones fue despedido, dice Mauricio Funes. Sabemos muy bien que Mauricio Funes depende del estado en el que ande, así son los tweets que él comparte. Pero vean, por acá Natán Baquís decidió responderle a Funes. Sí, señores, acá le deja la respuesta al expresidente salvadoreño asilado en Nicaragua y pues le dice sus cositas bien interesantes. Escuchen. Vaya, y este, fíjense lo que dice. Vamos a detenernos a este. Natán Baquís cuando trabajó en TVO, al mismo tiempo que asesoró a Ghana, recibía dinero y droga de Chepe Diablo y del exalcalde de Metapan, ambos del cartel de Texas. En ese entonces, la esposa lo denunció por agresión física cuando se drogaba. Por esas razones fue despedido. Estúpido, tonto, yo nunca le he faltado respeto a mi mujer. El que es golpeador de mujeres sos vos. Vos, o golpeador de mujeres, a mí me causa gracia que de verdad te atrevas a hablar de que yo en estado de drogadicción y de alcoholismo golpeaba a mi esposa. Cínico. Soy cínico y mentiroso. Y lo que más me duele es que verdaderamente mi esposa te admiraba también. Te admiraba mi esposa. Porque tú fuiste jefe de ella en Canal 12. Pero bueno, al final, imagínate lo que andas haciendo, replicando chambre a lo que te has quedado. Y de ahí, de lo que hablas ahí, de todo eso que decís ahí. De verdad, Funes, no caigas más bajo. La gente no te quiere, Funes. Solo tú crees que la gente te quiere. Y a mí no me molesta, de verdad. No me incomoda. Puedes decir lo que querrás. Basta ir a los comentarios. Tómate el tiempo, Mauricio, de leer los comentarios. Para que veas que sos el más despreciado y odiado de El Salvador. Y de esta tierra tan linda y preciosa. ¿Verdad? En la que naciste y que defraudaste. Date cuenta. Tómate el tiempo de leer los comentarios. O no los lees. O no los lees. Pero bueno, en ese post también le comentó. Bien, ahí pues le contestaban a Nathan Bacchis. Ahí andaba con el machete desenvainado Nathan Bacchis para poner en su lugar a Mauricio Funes. Sabemos que desde que se fue del país y de todo lo que ha sido acusado. Él siempre dice, no, oigan, eso es mentira. Y desde que se fue del país, no para un día de estar tuiteando, tirando, con todo, opinando de todo mundo. Y sabemos pues que tiene tiempo de sobra para hacerlo. Pero la verdad que depende el estado en el que ande Mauricio Funes. Así es o así él decide a quién atacar o a quién hacerle ciertos señalamientos. Pero bueno, acá les dejo esto. Es lo que Nathan Bacchis le responde a Mauricio Funes. ¿Qué opina usted? ¿Cree que estuvo bueno o cree que todavía tuvo que haberle dado más duro? Gracias a todos, amigos. Les dejo esta información. Cuídense muchísimo. Y pues más noche vamos a ver si nos estamos conectando así en vivo y en directo. Para que compartamos un poco más. Abracitos para todos. Hasta la próxima.